Básicamente los aportes tienen que ver sobre una línea de investigación que ahora tenemos en Colombia a base a economías para la vida, que implica básicamente una inspiración en visiones del sur, economías diversas, las hemos llamado economías otras. En el sur algo importante es que hay otras lógicas de bienestar y relacionamiento con el territorio y eso básicamente nos inspira a pensar más allá como la economía hegemónica. Entonces en un contexto de crisis ambiental el concepto de economías para la vida retoma, como que resurge. Entonces vas hablando un poco de esto, sobre qué es esto de la idea de economías para la vida, economías diversas, economías otras, contextos latinoamericanos y qué tanto de alguna forma esto puede realmente aportar para generar procesos de cambio en una crisis ambiental que básicamente nos está exigiendo pensar diferente. Y en este pensar diferente justamente, ¿cuáles son las características de esa economía para la vida? Partimos del hecho de que la actual economía hegemónica no está creando condiciones para la vida, es básicamente una economía extractiva, basada en una acumulación, en un crecimiento ilimitado. El concepto de acumulación es una cuestión que en crecimiento económico ya estaba básicamente investigado, hay varios artículos que estamos llegando a los límites planetarios. Entonces las economías para la vida tendrían que ver con otras ideas, o sea, más a contextos de otras lógicas de bienestar, por ejemplo, lógicas de bienestar que van más allá de una lógica del consumo, de acumulación, de crecimiento, también va a tener que ver con otras lógicas más allá de la competitividad y la visión, digamos, egocéntrica, por así decirlo, pues al egoísmo, sino lógicas más o sea, a lo colaborativo, a lo colectivo, ¿no es cierto?, de la construcción, digamos, de territorio. Y visiones donde realmente hay una cuestión más de interdependencia con la naturaleza, que hay lógicas indígenas, digamos, en América Latina, afro, campesinas, que tienen una visión, digamos, de relación con el territorio diferente, que va más allá de la extracción y básicamente como la explotación, tiene que ver con una lógica de interdependencia, como decía Arturo Escobar, una interdependencia radical con la naturaleza. ¿Cuál difícil está siendo ir hacia economías diversas, amigables con el ambiente, a sabiendas que estamos en un modelo capitalista y en un formato de producción extractivista? Es una pregunta buenísima, ese es el reto, ¿no? La idea es la siguiente, ¿no? Efectivamente, la economía geomónica es capitalista y el gran problema es que tiende a homogenizar, ¿no? O sea, ese realmente es el problema, ¿no? O sea, que esta economía geomónica tiende a eliminar lo otro, ¿no? Porque se basa en la homogenización y la simplificación. Entonces, estamos en un mundo diverso y complejo que cada vez más se homogeniza y se simplifica. El reto es, bueno, ¿cómo hacer ese paso, no? Nosotros creemos que básicamente las economías diversas están en todo el mundo, ¿no? Entonces, están básicamente muchos en resistencia, otros básicamente tratando de sobrevivir. Entonces, la verdad es como también tratar en conciencia que los actores, el sector económico, el sector bancario, por ejemplo, el sector productivo, sí definitivamente tienen que cambiar sus roles, ¿no? Cambiar brújulas. Bueno, ¿qué tanto eso va a cambiar en el corto plazo? Pues la idea es como la apuesta, ¿no? Comenzar a generar estas discusiones con esos actores, porque no es una guerra tampoco. O sea, necesitábamos el sector financiero. O sea, ¿cuál sería el rol, por ejemplo, de las finanzas en esta transición? Claramente deberían también aportar a otro brújula, ¿no? O sea, el sector financiero, más allá de una acumulación y crecimiento y maximización de ganancias, podría aportar justamente a otro fin, ¿no? Más allá de maximización de beneficios de ganancias, podría aportar también a aportar a estas economías diversas que hay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!